Enric Aysar lanzó su propio teléfono celular con la batería más grande y más duradera del mundo. De acuerdo a los productores, este móvil promete casi cuadruplicar la capacidad del equipo más duradero que existe en el mercado actual. El Energizer Power Max PK19 tendrá una carga de batería de 18,000 mAh, lo que en un principio hará que la duración del teléfono encendido sea de más de 7 días. Lo anterior lo convierte en el smartphone con la pila más grande del mundo. Su grosor es de casi 2 centímetros. Esta novedad haría que modelos como el Xiaomi Mi Max 2 o el Motorola Moto G7 Power 5,000 mAh queden muy atrás en el listado. Según estatista, Charts estos son los smartphones con mayor duración de batería. ¡Suscríbete al canal!